Cadimudue Niaswa chau ni ka jalak eba ni wame layu Ditto pe me ingate poichime na miiho, 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 miiho Yori su guamse sayadi chao guamse yori pio guamse nam yo ni ri mama Yo no hay nada que te, yo no le traje, me chiepepe Sildemame, sildemame, sildemame Me muantanama, ay, me toshimi dame Ya o naname, nalakane, chingalo Teo me chenomcile, nalame, me gattiname ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!